Y ya en minutos más, en primera persona nos habla la mamá del niño que perdió la vida en San Vicente. Mantiene la postura acerca de la muerte de su hijo y aporta otros datos. En minutos más, estamos con su relato. Vamos a estar hablando de esto que está pasando en el Chaco Paraguayo, invasión del Ango. Se han reportado presencia de langostas en la zona del Chaco Central. Ya han producido daños en cultivos. Esta emergencia la estamos poniendo en ejecución a través del uso de plaguicidas. Una plaga bíblica, que ya lleva millones de años. Un gusto, bienvenido al informativo de todos los paraguayos. Compareció en tribunales la madre del niño asfixiado. Juan Salinas, contanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Es así, ya se tiene una resolución de eliminar del juez José del Mas. Prisión preventiva para Shirley Paola Santa Cruz, Cuba. Ella que está siendo investigada por la muerte de su hijo de cinco años. Nosotros recién conversábamos con el juez del Mas, quien mencionaba lo siguiente. Escuchemos. Una vez tomaba la audiencia en donde la defensa técnica pidió un plazo al juzgado de 48 horas, los efectos de ciertas documentaciones como arraigo, es decir, de domicilio. Realmente no se acreditó nada nuevo en un documento. El Ministerio Público pidió la prisión preventiva de esta persona, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 242 del Código Procesal Penal, que habla de cuando exista un supuesto hecho grave, elemento de convicción suficiente, y haya razonablemente la participación del autor o partícipe, en este caso. Y lo supuesto de elemento de peligro fue la obstrucción. Entonces, teniendo en cuenta todos esos elementos y no habiendo algún hecho totalmente nuevo que pueda cambiar la situación fáctica de esta imputación, entonces este juzgado resolvió decretar la prisión preventiva de la señora y su remisión inmediata a la casa del buen pastor. ¿Alguna medida más para ello? ¿Alguna pericia psicológica? No, no. No hay ningún pedido. Eso evidentemente tiene que pedir el ministerio público. No obstante, ellos tienen en la etapa preparatoria la facultad de realizar las investigaciones que crean necesarias dentro del plazo que solicita al juzgado, a los efectos de terminar con su requerimiento conclusivo. Por determinación del juez del MAS, remitida a la casa del buen pastor, Juan. Esa sí es la determinación que tomó el juez ante la comparecencia de esta mujer. Nosotros conversábamos también con ella, Roberto, de la audiencia, a su llegada a las oficinas del juez aquí en el Palacio de Justicia. Accedió a hablar con la prensa, brindó declaraciones. En cierta manera, mantiene la versión dada desde un principio. Ella sostiene que la muerte de la criatura fue causada por dos personas, dos delincuentes. Ella daba detalles de cómo ocurrieron los hechos. Y presten atención a algunas cuestiones puntuales que ella menciona, que en principio se contradice, digo bien, con lo mencionado por el forense y también por la policía. Prestemos atención a la siguiente nota. ¿Por dónde salieron estos muchachos? Fue en la puerta de mi casa, pero no me fijé si salieron por el portón, por el costado, hacia el fondo de mi casa. Porque yo, cuando ellos salieron, yo me fui como para socorrerle ya a mi hijo. ¿Para qué hora, Silvia? ¿Se ha recordado? Pasando las seis en casa y las siete, ya seis cincuenta, porque yo estaba hablando por celular luego. ¿Por qué hay cámaras, Silvia, donde no se ve a nadie salir de su casa o a entrar? ¿Por qué no se ve que nadie sale de tu casa o a entrar? Prácticamente los chafiritos cuando te van a salir por donde están las cámaras y ellos ubican todo. Si no salieron por el frente, van a salir por el fondo de mi casa. ¿Salieron por el costado de la casa del vecino? Yo no me fijé por dónde ellos salieron. ¿Qué aspecto tenían las personas que entraron? ¿Cómo eran? Eran flacos, altos y olían mal. ¿Vos podías reconocerle a ellos? ¿Ellos estaban con la cara descubierta? No tenían nada por su cara ellos. Cuando entraron me dijeron, me eche plata, me eche plata. Y yo, como dije, empecé a trabajar recién y entre un mes recién iba a tener plata. ¿Y cómo sabían que podían entrar a su vivienda? Porque me golpearon la puerta y yo pensaba que eran los habañiles que siempre trabajan ahí enfrente de mi casa. Como que nosotros siempre solemos hablar y ellos me piden las cosas. Yo calculando como que ya iban a ser las siete, eran ellos. ¿Vos asegurás que vos no asesinaste a tu hijo cuando... Mi hijo es mi vida, mi único motor de mi vida como es mi hijo. Yo trabajaba, ¿quién le pregunte? Te voy a decir que mi hijo... ¿Ellos no patearon la puerta entonces? No, señor. ¿Y por qué no se robaron tu celular, tu planchita, tu parlante que estaba en tu cama? Después que el otro pasó, uno de los muchachos dijo, ya, 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 porque apenas comiste a Indocueve, mi hijo. ¿Cómo fue que la afición no te lo hizo? Yo no vi más cómo fue, simplemente cuando iba a ingresar plazo por él a mi hijo, he visto nomás que una ya le tenía con la almohadita, con su carita. ¿Y vos dónde estabas en ese momento? ¿Vos saliste? Estaba en la cocina, con el otro muchacho. ¿Voy a ir trabajaste, señor Lerito, durante la noche y me robaste? No. ¿Esa noche yo...? Esa noche yo estaba jugando en San Lorenzo, suelo jugar partido yo. ¿Y él estaba contigo? Mi hijo estaba conmigo, estaban mis cuatro amigas también. Ahora, ¿vos consumías algún tipo de sustancia? Nada, nada. ¿Estabas plenamente consciente anotriz? Nosotros jugamos todo nuestro torneo, como le dije al comisario, jugamos todo nuestro torneo, como siempre jugamos todo nuestro, siempre nos compra agua y gaseosa. Y nada más, yo no tomé nada, no consumo nada, no fumo nada, nada, porque no me gusta, porque yo tengo un hijo, y como yo teniendo un hijo voy a consumir droga y cosas así, siendo que mi hijo vive conmigo nomás. Voy a dar un mal ejemplo a mi hijo. Ahora, ¿tu vivienda tiene una salida de enfrente? ¿Dónde está la cámara? Tiene enfrente, tiene en el costado. Hacia el fondo donde está el patio, ahí trae una casa y arriba hay una pieza que está desalquilada. Vos te vas a subir por esa pieza, hay una carrasita que vos podés subir y podés pasar para el otro lado. ¿Y ahí del otro lado una vivienda? Una vivienda y parece que hay un patio baldío. ¿Vos llegaste del torneo a qué hora más o menos a tu casa? Las once y media, por ahí nosotros estábamos viendo con mi hijo su dibujito hasta las doce, doce y media de la noche. ¿Y cenaron, comieron algo? Antes de irnos a la cancha, él me dijo, mami, yo quiero jugo con mi papá frito, me dijo, y le compré. Sí, llegamos a la cancha, estábamos viendo unos torneos porque llegamos temprano, yo jugaba a las diez y media, nosotros llegamos como a las nueve por ahí. Después él me dijo, mami, tengo hambre, me dijo, yo le dije, ¿quieres comer empanada, amor? Le dije, no, me dijo, cómprame nomás un jugo y una galletita. Le compré, yo le di mi celular, estaba viendo su dibujito ahí y le di mi celular y estaba comiendo su juguito y con su galletita. Entonces, cuando salí, jugamos todos, llegamos en casa, le dije, amor, entraba mañana, le dije, ¿quieres comer comida? Le dije, no, mamá, me dijo, dame nomás mi yogur. Le dije, porque él siempre... ¿Qué hora fue eso? Once y media, once y cuarenta y cinco en la noche ya. En tu declaración también vos dijiste que estabas hablando con tu pareja por teléfono celular, ¿a qué hora más o menos era eso? Cuatro y media, cuatro y media, cuatro y treinta y cinco, ya está todo el registro de mi celular. Y después, mientras vos hablabas, tocaron la puerta. Sí, yo corté la llamada porque escuché que mi puerta se estaba golpeando. Entonces, fue de cerca de las cuatro treinta, entonces, que ingresaron. No, las seis, hasta las seis y veinte, seis y veinticinco yo estaba hablando con mi pareja. Bueno, ella se mantiene, Shirley Juan, en la postura que ayer ya le manifestaba a la Policía Nacional. Lo cierto es que hay algunas cosas que no coinciden sumado a la autopsia y a lo que Lemir contaba que encontraron en el interior de esta criatura. Claro, aparte en el relato, Amalia. Esa sí, Amalia, sí. Pareciera ser que ella va muy segura, con certeza, pero para la policía después cae en contradicciones. Y finalmente también las testificales de los vecinos, que señalan que ella consumía, que no es la primera vez que el niño fue violentado. De todas maneras ya tiene por lo menos un defensor y se supone que van a avanzar más temprano que tarde, tendrá que enfrentar un tribunal. Esa sí, Roberto, Amalia, un dato también para agregar lo que mencionaba el defensor. Las primeras pruebas en cuanto a los análisis para ver si ella consumió o no estupefacientes dio resultado negativo. Es la prueba preliminar también, a la mujer se le practicó otras pruebas, como la toma de muestras debajo de las uñas para ver si hay restos de tejidos. Al respecto también dio resultado negativo. Y una de las contradicciones en la que ella cae, por así decirlo, es que primeramente el día de ayer se manejaba la versión de que supuestamente las personas que habrían ingresado lo hicieron pateando la puerta. Sin embargo, ella ahora menciona que llegaron tocando la puerta. Y lo otro es lo que mencionabas, Amalia, lo que mencionó el doctor Pablo Lemir, tras la autopsia de que la criatura llevaba varias horas sin... ...consumió alimentos, cenó inclusive, entonces esas son algunas contradicciones. Ella era adicta, se le hizo el escrito psicológico correspondiente, cual dio negativo. ¿No es adicta? No, no es adicta. Él se fue corroborar con el informe de criminalística de la Fiscalía y de la sección de homicidios donde dio negativo su... ...el escrito psicológico, cual se le realizó. ¿Ese crítico psicológico tiene un margen, doctor? O sea, que en las últimas horas, en todo caso. ¿Se va a solicitar algo de mayor tiempo, un estudio más profundo, digamos? Y se le extrajo la sangre y el de la orina. El de la orina es el que está más rápido y salió negativo. Pero también se le hizo varias pruebas debajo de las uñas, si es que se encontró rastos de piel de su hijo menor. ¿Y eso cuando va a estar esa prueba? Y depende de la sección criminalística de homicidios, el cual es la encargada de realizarlo. Nosotros vamos a tratar de diligenciar y hacer todo lo antes posible para poder establecer los hechos. Doctor, ¿ustedes qué solicitaron al juzgado? Solicitamos la aplicación de un arresto domiciliario, ya que la porción fáctica de los hechos que se le indican a mi defendida no tiene un sustento legal. Ya que estamos en una etapa incipiente y hay muchas dudas. Y solicitamos, en caso no se vía, y envía al departamento judicial para diligenciar las pruebas que faltan. Bueno, evidentemente el juez maneja también otras posturas por parte de la Policía Nacional, otras evidencias. Entonces, a partir de ahí también la Fiscalía y demás en el trabajo que realizaron, toman esta determinación de que ella vaya hasta el Buen Pastor. En el transcurso de la mañana apareció el papá, ¿también se le indagó a él o no, Juan? Aquí en el Palacio de Justicia, Amalia, no llegó ninguna otra persona ligada a esta investigación. Alrededor de las 10.30 de la mañana lo hacía Shirley y Paola Santa Cruz aquí, compareció ante el juez José del Mas. Y, como reiterábamos, el mismo dictó la prisión preventiva y la inmediata remisión a la cárcel del Buen Pastor. Terrible realmente de Juan. Aparentemente todo apunta a un caso de felicidio. Y nosotros ahora con Marcelo también queremos repasar algunos de los casos más sonados. Gracias, Juan. Es así, Amalia. Siento la salvedad de que esto aún no está confirmado, pero sí ya hay evidentemente indicios de que esta mujer habría asesinado a su pareja. Por eso es que la Fiscalía procede ya justamente a esta imputación por homicidio doloso. Amalia Roberto Televidentes. Recurrimos al vasto archivo del Sistema Nacional de Televisión para rescatar los últimos casos más sonados en donde principalmente mujeres habrían acabado con la vida de un hijo o de dos, como es el caso de Adolfina Colmán. Le doy play a este video que nos lleva a lo que ocurría en el barrio Laureltí, en la ciudad de Luque, año 2011. Adolfina, quien aparece ahí en pantalla en archivo, víctima de depresión, acabó apuñaladas con la vida de sus dos pequeñas hijas. Ellas eran Rocío y Cecilia. Una historia que realmente conmocionó a todo el vecindario, a todo el barrio Laureltí de la ciudad de Luque. Una madre mata a sus dos niñas, una de cinco y otra de nueve años. Por esa señora yo no tengo lástima. Por esa criatura de Dios, digo, ¿cómo ella ni no tiene su defensa? Es muy triste como con dos criaturas tan chiquititas. Y tiene que ser algo grande, tiene que ser así, machetil o machete. Música No, 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 no. Música Él asesinó a su hijo, colocó sobre el cuerpo de la criatura un cuadro con una imagen religiosa que tenía, se sentó sobre el cuadro sobre el niño y así acabó con la vida. Él ya decidió hacer el exorcismo a su manera, según dice nuestro archivo. ¿Qué pasó con el papá del chiquito, Luis Armoa? Él fue imputado por omisión de auxilio. Esto ocurría, reitero, en el año 2009. La acusada habría perpetrado el crimen como parte de una lucha entre Dios y Lúcifer y obligó a sus otros tres hijos pequeños a presenciar el hecho. Los encerró en una pieza para que recen por la salvación de Luis Daniel, su hijo de tres años, quien fue asfixiado por la misma. Luque, para hablar de otro hecho de felicidio en este caso, ella tiene 28 años, o en aquel momento dado tenía 28 años, fue detenida por haber cometido un supuesto aborto provocado en un asentamiento en Tarumandú, Ciudad de Luque, archivo 19 de septiembre del año pasado. Luego de matar a la bebé, la procesada guardó el cuerpecito de esta criatura dentro de un congelador en bolsas de polietileno. La mujer era madre de otros cuatro hijos, también menores de edad. Habría tenido a su criatura y que en el momento de parto había ocurrido su deceso. La misma había guardado en una bolsa de color transparente, en la congeladora y al llegar quitó del lugar y no mostró. El otro ya estuvo también así, le mató también y le enterró en el mundo. Pero ¿qué es lo que mueve realmente a una persona a realizar este tipo de actos cuando la maternidad es lo más hermoso que puede tener una persona sin entrar a juzgar? Uno más que nada, Amalia, quiere entender por qué se da esto cuando la primera persona que debería protegernos es mamá o es papá. A eso iba Marcelo, sobre todo también con el último caso que vimos el año pasado, no recuerdo exactamente si era Caguazú o Cazapá, pero era una mujer que tenía cerca de nueve hijos y la hermana salía después a confesar que en varias ocasiones ella ya había asesinado aparentemente a sus bebés. En algunos casos una depresión postparto no superada, en otros casos adicciones, hemos visto venganza también contra la expareja de repente y hemos visto también en hombres, el caso de Remancito muy sonado, que en un momento en el cual tenía la tenencia a la criatura lo lleva y lo asesina. O sea que se da de ambos lados, pero vemos en más ocasiones en las mujeres. Es por eso que habría que estudiar bien esas patologías o esos motivos por los cuales lo hacen sin excusar a ninguna de ellas. No, yo creo que la justicia finalmente establece este tipo de mediciones, justipreciar la conducta, porque uno parte de la premisa que en su sano juicio una madre al contrario está para cuidar, para ver crecer a su hijo naturalmente ese impulso. Entonces a partir de ese tipo de reflexiones estimamos que la vara de la justicia establece una medición y es allí donde todos quedamos en contramano, porque escuchándole a esta señora da la impresión que ella no es la culpable, no es la responsable. Sin embargo, las fuerzas de seguridad evidencian que hay contradicciones y evidentemente porque se dan elementos se genera la imputación. Imputación por un hecho gravísimo, o sea que así porque sí la fiscalía no va a dar ese paso si es que no tiene semi plenas pruebas de que así ocurrió el hecho. Exactamente, seguimos con este macabro recorrido por los archivos del Sistema Nacional de Televisión que nos lleva justamente a uno de los hechos más recientes, más sangrientos también, porque el 4 de diciembre del año pasado una pareja introdujo a sus hijos de 4 y 5 años dentro de un tambor con cloro. El más pequeño, recordemos, falleció y la menor quedó en grave estado, internada en un centro asistencial. Papá y mamá en aquel momento fueron imputados. Los vecinos manifiestan que escuchaban griteríos de los chicos pidiendo auxilio. Los mismos fueron trasladados hasta el hospital de Quemado. El chico, el menor, falleció después de dos días. Y la niña se encuentra en estado crítico en terapia intensiva en el hospital de Ives. Y arrancamos la mañana con un operativo importante que se llevó en la zona del departamento de presidente. Allá está Blanca López para contarnos detalles porque finalmente la policía pudo dar con un hombre que les dio dolor de cabeza durante un buen tiempo, ¿eh, Blanca? Asimismo, alias Fede, Federico Anastasio Ríos González. Él estaba siendo buscado no solamente por personal policial de Villa Ayer, sino también por personal policial del departamento central. Todo apunta a que el hombre conformaba bandas de acuerdo a las necesidades y al sitio donde iba a cometer los delitos. Es muy similar a lo que era también el recordado ya Carepó, que integraba distintos grupos en distintos hechos de asalto. Días anteriores se hizo el allanamiento en una vivienda precaria donde él vivía, hasta que finalmente personal de investigaciones y el fiscal Irán Suárez llegan hasta la casa de la nueva novia. Esto se hacía en horas de la mañana a las seis de la mañana con la información precisa y el riesgo que podía haber un enfrentamiento. Anastasio Federico, Anastasio Ríos, así lo hizo, con un arma calibre .38. Intentó evitar ser detenido, pero lastimosamente cayó abatido. Esto nos decía el fiscal Irán Suárez en relación a lo que ha sido este operativo. Se procedió a rodear la casa al ingresar el personal policial en la parte trasera. Hubo un enfrentamiento donde tengo que decirlo lastimosamente siempre que se pierde una vida humana es bastante lamentable, ¿verdad? Pero, dadas las circunstancias, estamos en condiciones de informar de que esta persona fue abatida en el lugar y se procedió a incautar varias evidencias. Realmente son varios los hechos por los cuales esta persona está siendo investigada. Hay una secuencia de hechos ocurridos tanto en la región oriental como acá en la región occidental. Incautamos varias evidencias, por llamarlo así. Tenemos una motocicleta que fue encontrada en el lugar que estaba siendo ya buscada, en el que presumiblemente él mismo se encontraba realizando asaltos. Se incautó una escopeta conforme a las imágenes de circuitos cerrados que se tienen de los asaltos anteriores. Esta escopeta corresponde a la que venía utilizando esta persona. Además de los teléfonos celulares que hemos incautado tanto de la novia como de esta persona. Y llamativamente encontramos también una bolsa que es utilizada por los funcionarios que hacen la recaudación. Recaudadores de caudales específicamente. Y bueno, son varios los antecedentes que tiene esta persona, inclusive por homicidio doloso y por varios tipos penales. Blanca nos contaba que varios asaltos se le atribuyen diferentes puntos. Y queremos compartir esto porque esto no fue hace mucho tiempo. Había ocurrido en Lambaré y nos impresionó mucho la forma como él había actuado junto a su grupo. Incluso llegó a efectuar disparos. Había una familia allí en ese lugar y esto había ocurrido hace poquito nada más. Había una familia allí en ese lugar. Ese es el hombre a quien vemos allí con el rostro descubierto. Tenía un quepis blanca, uno de los tantos asaltos violentos que cometió él junto a sus cómplices. Y no tenía miedo de disparar y esa escopeta fue incautada en esa casa donde él no fue localizado. Esa escopeta se ve en varios hechos, al igual que calzados que fueron incautados en el lugar. Y algo, Rolando, que nos llamó poderosamente la atención. Esa saca de transporte de dinero bastante antigua ya que tenía él en la casa. Es una saca de dinero que se usa en transportadores de caudales para sacar dinero de las entidades bancarias. Pero ¿quién era alias Fede? Eso le preguntamos al jefe de investigaciones de Villa Ayes porque aparentemente por los circuitos cerrados era sumamente peligroso. Federico Río es una persona que ya tenía orden de captura desde el año pasado, justamente con una intervención del doctor Irán. Ya tenía orden de captura y le estábamos siguiendo ya. Tal es así que también se le vio en varios hechos realizados ya en la zona central y también de Asunción. Y también la última semana venía realizando acá en la zona del presidente de Ayes, específicamente entre Remancito y Villa Ayes. Tal es así que hace 15 días atrás le apretaron justamente en esta motocicleta que está acá a la vista a un señor que se dedica a hacer reparto de verduras y mercadería. Justamente el señor se quedó antes de la báscula donde se encuentra la policía caminera y estaba revisando su vehículo. En ese interino aprovecharon y le apretaron al señor y le robaron 15 millones de guaraníes. Comisario, ¿cómo se dio el procedimiento desde que ustedes llegaron? ¿Cuáles fueron los hechos? Bueno, el jueves pasado nosotros habíamos incautado esta escopeta y el chaleco que están viendo de la casa precaria que él estaba utilizando acá en la zona de Remancito. Tal es así que accedimos a su número de teléfono y con la ayuda del personal antisecuestro llegamos a la ubicación de esta persona, seguíamos la investigación y ubicamos esta casa y el día de hoy procedimos al allanamiento y con toda la evidencia que también incautamos y lastimosamente él mismo ha fallecido en el enfrentamiento. Ahí está el largo historial de este hombre y los hechos en el que estaba involucrado Blanca y vamos a compartir lo último, también lo que había ocurrido en Mariano Roca Alonso y que había sido registrado donde este hombre hoy abatido también había participado. Ahí vemos la escopeta que hacías referencia a Blanca, el vehículo que ellos habían utilizado también sería un grupo numeroso, ¿qué se sabe de la banda de este hombre? Bueno, se sabe que serían más de cuatro, pero que operaba de acuerdo a la zona por eso hacía el paralelismo de Yacarepó que era parte del grupo de forma ocasional de Amado Benítez y la banda del PCC, en donde si había atracos hacia acá lo contrataban a Yacarepó. En este caso, él tenía el grupo de Central y el grupo de Villa Ayes en su propia ciudad donde él operaba. Hay algunos mensajes llamativos, Rolando. Sí. Él le enviaba a la novia mensajes donde le decía, hicimos esto, vamos a hacer aquello, pero algo que deja picando para saber es que hay un mensaje donde él dice, estamos listos para echar 15 kilos. ¿15 kilos de qué? Es la gran pregunta, porque sabemos que también estamos en la zona de Villa Ayes que es parte de la ruta del tráfico de estupefacientes donde muchos bolivianos vienen para acá. Y ese mensaje decía, estamos listos para echar 15 kilos. ¿15 kilos de qué? Es la gran pregunta. Y él se comunicaba. Y recordás el allanamiento la semana pasada del personal de control de automotores donde se le detuvo también un asaltante peligroso. La mujer que fue detenida ahí, creo que su nombre era Montserrat, era la antigua pareja de alias Fede que hace poco tiempo se unió a esta mujer donde él estaba residiendo. Todo gira ahí en el entorno de esta persona blanca. Vamos a darle seguimiento y principalmente ver también qué quisieron decir con ese mensaje relacionado a esos 15 kilos. Gracias por estos detalles. Ayer en la sobremesa del IDM instalábamos este tema con una gravísima denuncia. Gusanos, gusanos, señora, señor, en la mesada del Hospital Regional de Capiatá. ¿Nos van a dejar entrar hoy en la cocina a hacer un recorrido? ¿Tienen un tecnólogo o una tecnóloga en alimentos? ¿Hay o no nutricionistas en el hospital? En minutos más vamos a estar en vivo desde ahí. Vamos hasta el este del país, Joel. ¿Qué es lo que ocurrió en la tranquila Cedrales? Bueno, los delincuentes tomaron el control, la situación redujeron, interceptaron a funcionarios de una distribuidora de gas. Los delincuentes estaban persiguiendo prácticamente a estas personas. En una zona despoblada, sobre el tramo que une Santa Rosa del Mondado y Los Cedrales, empezaron a realizar disparos contra este camión. Posteriormente, el conductor tuvo que detener la marcha. Es allí donde también aprovechan para obligar a todos los ocupantes. Fueron tres funcionarios quienes fueron bajados del camión y obligados a mantener cuerpo a tierra. Posteriormente, los delincuentes ingresaron dentro de este camión para alzarse con 41 millones de guaraníes que transportaban estos funcionarios la recaudación del día. Luego, se dieron a la fuga, fueron perseguidos por la Policía Nacional y en una zona muy despoblada, a 25 kilómetros aproximadamente del lugar, abandonaron el automóvil que utilizaron para posteriormente abordar otro vehículo que también lo estaba abordando en la zona. ¿Qué es lo que dicen a esta hora los investigadores? Que supuestamente sería la banda liderada por el temible y peligroso delincuente Carlos Cabrera. Las víctimas comentaron cómo actuaron estos marginales. Y se nos adelantó de repente un auto y se me atravesó ahí delante del camión y le tuve que chocar. No es por querer, sino por el susto. Y ahí ya me jugaron a balazos. Yo ya no veía nada en mi camino y le llevé como 5 o 10 metros. ¿Le chocaste? Le chocé, sí. Ahí el paragolpe está todo destrozado en mi camión. ¿Y después? Y después vine, me quedé acá y él se adelantó otra vez. Ahí se bajó con armas de grueso calibre y con pistolas. ¿Cuánto eran en el nado? Y no podría decirle del susto, pero uno tenía tapabocas o pasamontañas, pero era barbudo. ¿Eso es lo que pudiste ver? Eso, y ese es el que me llevó ahí a acostarme ahí en el sojal, ese en la chacra. O sea, que te bajaron a vos, a los tres le pusieron boca abajo así al sojal. Bajo allá y él le trajo al otro muchacho ahí para que le dé la plata. Dame la plata, dame la plata, le dijo. ¿Y ahí ya no pudieron hacer nada? Yo no pude verlo, nada. ¿Y cuánto aproximadamente llevaron a ustedes? Y según el amigo, el compañero, 41 millones y cheques. Después vamos a ampliar con mayores detalles. Esto, repito, ocurrió en el Alto Paraná, Cedrales. Gracias, Joel. Yo sí hay que pasar eso. Ese es parte del camino. ¿Hace cuánto tiempo que vos te vas a ir? Hace 10 años. ¿Sos profesor ahí? Soy docente, enseño plurigrado, pluriciclo muchas veces. ¿Y quién más va hasta allá o solo? Soy un idocente. ¿Y la gente pasa también en eso? Todos los pobladores usan eso. Qué locura. ¿Cómo cae usted, cómo no? Enrique Ayureza. Qué locura. Pero bueno, es lo que hay. Se han reportado presencia de langostas en la zona del Chaco Central. Ya han producido daño en cultivos. Esta emergencia la estamos poniendo en ejecución a través del uso de plaguicidas. Es una plaga bíblica, ¿verdad? Que ya llevan millones de años. Y ya en minutos más, esta problemática ahí en el Chaco paraguayo. Ahora vamos a hablar de esto. El celular que causó un tremendo problema en la escuela de Luque. Ayer te contábamos la primera parte porque se le robó el celular a la directora. Ella en consecuencia le pidió colaboración a los alumnos para poder reponer ese celular. ¿Y qué pasó después de eso? Contanos, por favor, Nata. Bueno, después de eso se generó la polémica y también la reacción de los padres de estos estudiantes que estaban bastante molestos. Tuvieron una reunión con la directora. Ella pidió disculpas y había prometido devolver todo el dinero nuevamente a los estudiantes. Pero esto ya llegó también a las autoridades del MEC a la supervisión y hoy tomaron una intervención. Nosotros estamos con Suji López, quien es la supervisora. Antes que nada, gracias por su tiempo. Buenos días. Coméntenos, ¿qué está sucediendo en este momento ya en la institución educativa? Hoy los padres pedían la renuncia de esta directora. ¿Ella presentó la renuncia o no? ¿O ya está en algún sumario administrativo? Buen día o buenas tardes. De vuelta, nosotros seguimos aquí en la institución trabajando. Se trabajó con los padres, se hizo una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, en donde se dejó plasmada en acta los pedidos de los padres. Están siendo atendidos. Se trabajó eso, primeramente, en un marco de respeto, de cordialidad. Eso es lo que siempre buscamos en el marco del diálogo, porque somos mayores y estamos dentro de una institución educativa y debemos ser el ejemplo para nuestros hijos, porque ellos se miran en nosotros y nosotros somos sus mejores maestros, los padres. Entonces, hemos trabajado hoy, llegamos al consenso, tomamos acta. Una vez realizada toda la tarea, trabajé con la directora de la encargada de la institución, la cual presentó su renuncia al cargo. Solicitó acercarse a otra institución para seguir cumpliendo sus labores. Y eso fue el procedimiento de esta mañana. Y seguimos trabajando en la intervención. Finalmente renunció, entonces, la directora. Finalmente renunció la directora. Solicitó acogerse a otro servicio en otra institución, lo cual fue concedido el pedido. Ahora, este procedimiento, ¿cuánto tiempo tarda para que se dé finalmente ya su desvinculación, digamos, de esta institución educativa? Ella, al presentar su renuncia, inicia el proceso de la desvinculación. Nosotros estamos haciendo acá los trabajos administrativos correspondientes. Una vez que yo tome todos los trabajos, los recaudos necesarios, yo tengo que proceder a informar para luego hacer la desvinculación total. Porque ella está vinculada con el RUE, con el SIGMEP, con todo ese proceso administrativo que tengo que hacer. Eso lleva su tiempo, que seguramente me va a llevar toda esta semana para poder ordenar esto de vuelta. ¿Y para el concurso cómo se hace para asignar nuevamente a un director? Ahora mismo estamos sin encargado de despacho, porque el concurso se hizo y nadie se presentó en la primera instancia. O sea que las personas que se presentaron optaron por ir a otra institución. Entonces, ahora mismo estamos, estoy llevando yo la institución hasta nuevas orientaciones que tenga de mis autoridades pertinentes. Muchísimas gracias, supervisora. Gracias a ustedes y a las órdenes. Estamos para servir, para trabajar en la comunidad. Esa es nuestra función, servir, brindar el mejor servicio del sistema educativo a nuestros alumnos. Nosotros estamos para los alumnos. Nosotros trabajamos en comunidad, familia, comunidad. Y lo que más deseamos es el bienestar en la comunidad. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. ¿Podemos hablar con algunos de los padres, algunas de las madres? ¿Qué le parece finalmente esta respuesta que da aquí la supervisora, tan conformes porque ella renunció a la directora? Claro, pero nosotros también pedimos que la profesora Jasmín deje la escuela, porque ella es intratable también, con la creativa. Y nosotros le autorizamos a nuestra hija, damos nuestro permiso para que ellos hablen, para que ustedes escuchen cómo ellos se expresan de los profesores. ¿Pero están conformes ya con que haya presentado? Sí, sí. ¿Data? ¿Pero tiene que aparecer la plata de los recaudados en la exhibición del Balneario Cinco Estrellas, que la directora guardó y nunca se supo qué pasó de esa plata y de la inscripción de este año, que son 30 mil por cada alumno. Hay una rendición de cuentas. Sí, Amalia, te escucho. Ah, o sea que hay otras irregularidades que se van sumando, que van saliendo ahora, y también la profe Jasmín, ¿quién es la que estaba hablando o es otra docente a la que acusan? Por la directora me refería al decirme el nombre de Jasmín, ¿verdad? Tengo entendido que la directora es Cristina López. Sí, otra profesora, o sea, encargada de despacho también. A parte de la directora, ¿ustedes quieren que salga también otra profesora? Sí, no queremos que ella se quede a cargo, porque ella es la que se va a quedar y va a ser igualito a traer todo el manejo acá de la escuela. Bueno, ahí está lo que dicen entonces las madres aquí, pero efectivamente ya renunció la directora Cristina Torres. A partir de ahí se abre también un nuevo proceso para asignar una nueva directora a esta institución educativa y la señora supervisora Suji López de momento está interinando mientras se soluciona todo este inconveniente, Amalia. Y lo ideal sería que esta supervisora pueda escuchar a los padres, tomar nota y hacer también las investigaciones pertinentes, que es lo que realmente le compete a ella. Gracias, gracias por este trabajo, Nata. Vamos hasta Coronel Oviedo y fíjense en estas imágenes, lastimosamente los hechos de inseguridad se extiende a lo largo del país. Esto ocurrió en un local comercial y no solamente fueron víctimas los propietarios, también los clientes. Con mucha violencia estos dos hombres ingresaron, tenían un destornillador en la mano. Y fíjense cómo intentan agredir al que se encontraba en la caja y luego le despojan de sus pertenencias a esta joven a quien estamos viendo en imágenes. Esto ocurrió en el lugar denominado Calle Itacurubí, del departamento de Caahuasú, plena luz del día. Ellos exigieron el dinero y también todo lo que les servía, que tenía valor y que se encontraba en ese lugar. Luego ellos abandonaron el celular de la joven que habían llevado porque eso de alguna manera le iba a poder complicar. Pero finalmente las imágenes de circuito cerrado le permitió a la policía identificar a los protagonistas de este hecho y fueron detenidos. Se incautaron cualquier cantidad de cosas que fueron robadas no solamente en ese lugar, sino que aparentemente en otros hechos. Ellos fueron identificados como Emanuel Cardoso Ferreira, de 24 años, y Bruno Ismael Pineda Ríos, de 28. Los dos tienen muchísimos antecedentes penales. En pie de guerra contra el peaje. El título de esta información que nos lleva al otro lado del río Paraguay, porque Lomitán, Dijacú, la de Urujina, no quieren pagar ese 5.000 guaraníes de recargo que esta semana les vino como consecuencia de la habilitación del nuevo puente Héroes del Chaco. Una mujer llegó al peaje y dijo, si es 5.000 de la pagata, no voy a pagarte más. ¿Esto pasaba? La culpa es de que haya subido el peaje. ¿Qué? Yo no llevo la culpa que haya subido el peaje. Ya sé, pero ¿y qué tiene? No, ya estamos con... Hoy ya es el tercer día de la manifestación. Nosotros como ciudadanos vamos a conseguir que no se suba, señor. Y nos vamos a pagar hasta que el gobierno nos dé una respuesta, porque ellos informaron sin ninguna consulta. Y el puente Héroes del Chaco, ese es un nuevo puente, pero ese es un puente de 45 años. No corresponde, porque esto se está fijando por decreto y no por ley. Así que nosotros nos vamos a aceptar, señor. Así te digo lo bien. Explicar acá a la gente, estamos en manifestación. Vos viste toda la ciudadanía presente, hoy a las 17 horas vamos a estar de vuelta otra vez. Y de Valdez se está bloqueando, miren, me está bloqueando acá. Se bloquea todo porque no quiere aceptar. Y miren la cantidad de camiones que pasa. Todos estos camiones no se van a reducir por el puente BIF, por el puente BIF, porque ellos no habilitan, no son capaces de habilitar en el nuevo puente BIF, héroes del Chaco, los camiones ni los buses. Una vergüenza. Acá se va a seguir congestionando todo esto. Y miren, acá ya está haciendo filas ya. No es capaz de aceptar lo que la ciudadanía existe. 5.000 guaraníes, gente, no tienen que pagar 10.000. 5.000 es el peaje. Y vamos a conseguir que el peaje sea a 5.000. No vamos a aceptar el aumento injustificado del 100% del peaje acá en el puente Remanso. Y bueno, ven la cantidad, todo lleno de camiones porque en el puente BIF, héroes del Chaco no pueden pasar. Esa es la situación, gente. Y no nos dejan pasar, no nos aceptan acá el 5.000 guaraníes que corresponde. ¿Qué vamos a hacer, estimados? Bueno, muchas gracias, dale. Vamos a seguir. Bueno, ya nos dejaron pasar. Seguimos en protesta, gente. Hoy a las 17 horas acá. Qué situación complicada, ¿no? Este versus entre los ciudadanos y en este caso el funcionario o los funcionarios del MOPC que también cumplen las disposiciones dispuestas por esta cartera estatal. Que evidentemente falló en lo comunicacional. Punto número 1 y punto número 2. Hay una falla de fondo porque no hay un solo punto, ni siquiera con bacheo nuevo ni en Don Bojere. Y caen con el asfalto Coajú, aparte del puente Remanso. Eso es lo que dice la gente. ¿Cómo nos vas a cobrar más? Si es que no nos das ni un solo beneficio. No cabe esta idea en la cabeza de estas personas. Quienes ayer se manifestaron están en pie de guerra, reitero. Vamos a compartir las entrevistas con los afectados. Yo soy poblador de Remancito. Y es una vergüenza pasar el puente y pagar ya peaje de ida y vuelta a 20 mil guaraní. Que me cuesta, ya me está sacando el recreo diario de mi hijo. Que cuesta que ahora ni en el colegio no completa más ni el kit que antes completaba. Y ahora nos está robando más otra vez. Nos está sacando diariamente y no todo el peaje que sube, sube todo a través de la mercadería. Todo lo que deriva, que transporta en un vehículo, sube todo. ¿Usted, por ejemplo, cuántas veces a la semana va hacia Asunción o no todos los días? No, no me voy todos los días. Me voy día de por medio, me voy, pero me cuesta. Ya suma. Y me voy a ver la sorpresa con tu chiché y Tereí. Porque de un día, de una hora a otra hora, 10 mil guaraníes de Tereí, mapea. Es un robo para nosotros. Es demasiado grande. Para las mujeres, para las madres, para los papás, para los jóvenes. Es un atropello. Eso no queremos y nos vamos a permitir. Nos vamos a permitir. Vamos a mover gente. Tenemos mucha gente. Los pobres somos muchos. No tenemos miedo de los sinvergüenza. Que hoy a Pobajicuela posible, para que sea posible, para hacer un robo. Esto es gravísimo. Oro embotado y jago. Oro muy suena con mucha esperanza. A ustedes, a ustedes, a ustedes, a los regalos. Entonces, esta es la mitad del Paraguay. Y nos vamos a dejar así, así nomás. Santi, acá estamos la mayoría de las personas que hemos trabajado. Hemos salido a pedir votos para que vos hoy seas el primer mandatario. Está mal aconsejado, presidente. Está mal aconsejado. Aninan de Jevío y Coyeguete, el primer mandatario. Jalagoján del ministro, mía. Nebo ya voy capaz. Como habían un pueblo sufrido. Siempre hemos exigido la presencia del Estado en el Chaco. Pero presencia para traernos beneficios. Para traernos conveniencia. Y sin ruborizarse, elevan el peaje de Puente Remanzo. Hace 46 años ya se pagó, se repagó todo por este. O sea, amigo, es un robo. A propósito, Blanca López está en la gobernación, ahí en el Bajo Chaco. ¿Avanzan las negociaciones? ¿En qué quedaron finalmente? Contanos. Exactamente a las 11 y 5 llegó el viceministro de Obras, José Espinosa, aquí a la sede de la gobernación. La reunión eran tres concejales de la gobernación, que ayer ya se pronunciaban, en contra de la suba del peaje de Remanzo. La reunión también es con el gobernador Bernardo Zárate. A puertas cerradas no tenemos siquiera acceso a imágenes de lo que está pasando en el interior de esta sala de reuniones. Pero hace instantes ya se retiraban tres concejales de esta sala. Tenemos grabado esa nota en donde ellos dicen la manifestación va a continuar porque no trajeron ninguna propuesta, ninguna solución, ni han embotado y ¡pa! No hicieron venir de balde, decía el concejal, y se retiraba ya de esta reunión. No sabemos cuántos concejales quedan allí, cuál es el punto que están planteando o cómo subsanar esto. Lo cierto y concreto es que ahí está, se abre la puerta, la gente de protocolo terminó ya, sigue todavía, a puertas cerradas, ni un acceso no tenemos. A través de las redes sociales de la gobernación tenemos audio de esa sesión, Blanca. Esto es lo que está ocurriendo, de hecho, escuchemos. Muy buenos días, antes de nada agradecer al gobernador por hacer posible esta reunión, un día hace un minuto y antes de las semanas. Estuve escuchando atentamente lo expresado a mis colegas, colegas concejales y profesionales, y también escuchando los aspectos técnicos que utilizaron para el Pazúa. Pero nosotros, como servidores del pueblo, antes de pensar en los tecnicismos, deberíamos tener en primer lugar... Bueno, esto es lo que está ocurriendo en este mismo momento, en este tramo del mediodía, en vivo y directo, desde la gobernación del presidente Ayer avanzan las negociaciones con los vecinos, con los lugareños, que se resisten a pagar la suma de 10.000 guaraníes por el peaje en la cabecera del puente Remanso. Blanca, te agradecemos y recuperamos el contacto cuando vos lo digas. Seguimos en el Chaco para hablar de invasión de langostas, esta situación que está generando preocupación principalmente para los productores, y de hecho se declaró emergencia fitosanitaria en algunas zonas, esto ante la aparición de miles de langostas sudamericanas. Esta plaga está afectando los cultivos, de momento es una medida controlable que otorga un plazo de al menos un mes para subsanar la situación. Asimismo, personal del CENAVE se mantiene en contacto con las autoridades de los países limítrofes para que la plaga no se expanda. Que es un fondo que dispone nuestra institución para este tipo de emergencia, donde amerite un control, digamos, urgente de las problemáticas que van surgiendo desde el punto de vista sanitario para los cultivos. Y en este caso, esta emergencia lo estamos poniendo en ejecución, ya que se han reportado presencia de langostas en la zona del Chaco Central, en la zona de Madrejón, Teniente Pico, Teniente Martínez, 4 de Mayo, y ya han producido daños en cultivos. En soja, alrededor de 400 hectáreas han sido afectadas, pasturas naturales, también la vegetación del lugar. Entonces, nosotros estamos haciendo los monitoreos para ver cómo se desarrolla el avance de esta plaga, una plaga bíblica, que ya lleva millones de años, igual que nosotros subsistiendo en este mundo. También, este no es algo nuevo, es algo cíclico, cada año se repite, pero con intensidades variables, a través del uso de plaguicidas en aplicaciones terrestres, a través de equipos motorizados, a través de cañones, el cual llega a cubrir mayor superficie. Y en último caso, si hay necesidad de aplicaciones aéreas, lo vamos haciendo. Bueno, ahí está, y estas son las imágenes. De hecho, es una temporada en que se da la aparición de langostas. Está generando preocupación porque está afectando cultivos, es decir, principalmente el cultivo de soja, varias hectáreas ya afectadas. Se espera que esto pueda controlarse. Actualmente se está haciendo un monitoreo y también control químico mediante la aplicación terrestre y aérea de productos fitosanitarios en puntos muy específicos para controlar la situación. Atención con lo que queremos compartir con ustedes. Esto que pasaba ayer en la sobremesa del IDM, una denuncia realmente gravísima. En exclusiva llegaba aquí una cocinera desvinculada injustamente, decía ella, a consecuencia de denuncias que venían realizando con respecto a la situación en la cual se encontraba la cocina y también los alimentos. Esto pasaba entre Nilsa Zárate y también el director del Hospital Regional de Capiatá, el doctor Osvaldo Franco. Nosotros tenemos un proyecto en el cual se está reparando todo el hospital. Y justamente ahora nosotros estamos por entrar en todo lo que se da reparación en la parte de cocina. y los videos que también me llegaron a mí. ¿Hace seis videos anteriores, desde años atrás? Mentira. La verdad que no tengo idea porque en su momento tendría que haberse acercado a la persona y decirme qué por ejemplo estaba sucediendo, ir hasta el lugar, verificar, tomar las medidas correspondientes, pero a mí me llegó un video que puedo hablarle. Pero doctor, acá va a Nilsa, acá está la foto de pantalla incluso. Disculpe doctor, usted sabe bien que es la realidad, que se fue el viceministro y usted por eso me hizo una nota para no irme más. Se fue el viceministro y vio lo que pasó. Usted no ponga otra cosa, no sea más doble cara doctor, diga la verdad como es, diga lo que es, diga así como estamos pasando. No hay insumo, el ministerio pone insumo. Director, es una vergüenza. Gustavo Chávez, usted, Franco, doctor Osvaldo Franco, tendría que tener vergüenza, vergüenza por estar ahí. ¿Cuántas veces yo llegué por un insecticida para pedirle? Dígame cuánto yo compré de mi dinero, porque ustedes nunca me van a ver golpearles la puerta para darme dinero, ni siquiera para mi sueldo. Y yo de mi dinero, porque gracias a que mis hijos me ponen dinero en la mano, me voy y gasto en este pobre hospital, que gracias a ustedes se está terminando. No tienen vergüenza doctor, ponga su cara por fin y diga la verdad, o renuncie, porque es una vergüenza, que hasta ese punto, hasta personales le tenga de esta manera. Y que me dijo mi compañera, si le dije, hable, hablen ustedes. Y me dice, si nosotros hablamos, nos encajonan, no tienen vergüenza. Bueno, Nilsa, frontal desafiante fue ayer en la sobremesa del IDM. ¿Y cuál fue la respuesta institucional del doctor Franco? Y habría que ver la institucional, Roberto, porque en el WhatsApp, él dijo que iban a ayudarse entre todos para solucionar el problema, esa era la captura de pantalla, pero él jamás llegó hasta la cocina. No, primero nego, él dijo que nadie le advirtió. Después, cuando confrontamos las versiones, dijo que sí, que le advirtieron, pero que él no tuvo tiempo para irse hasta la cocina. Para ir a mirar. Que para eso hay una jefa, esa repetición, cuando que él es el director de la institución del hospital de Capiata. Y pobrecito, está muy lejos seguramente su oficina de la cocina. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Mariano López, porque hoy también se sumaron más funcionarios a esta grave denuncia. Mariano, estamos contigo. Quiero que presenten. Es así, Amalia, algunos de los trabajadores están aquí acompañando a Nilsa. En esta sentata que hacemos, Nilsa, acá decías vos que querés venir, más que nada para que se pueda subsanar, desgusanar. Desgusanar y hacer lo que se debe hacer en un hospital, como si fuera un laboratorio de cocina. No se puede tener así una cocina. No traje gusano de casa. Ahora están diciendo que traje gusano de casa es mentira. Se tiene que hacer bien las cosas. Se tiene que trabajar limpiamente en donde sea, y más en una cocina del hospital. Para paciente, para personal. Mis propios compañeros sufren acá. Se tiene que hacer cambios. Se tiene que ya hacer. No se puede... ¿Hacia dónde está la cocina? Sí. Vamos a caminar un poquito. Vamos. Vamos a entrar hasta donde podamos. Amalia, queremos que nos acompañen ustedes. De hecho, ayer el director también decía, ¿verdad?, que iba a permitir el ingreso sin un inconveniente. Entonces, ahora con la propia Nilsa queremos ingresar. Ahí le van a cuidar su termo, ¿verdad? Sí. Ahí está el hijo. Bueno, acá están compañeras. ¿Vos también sos acá trabajadora? Yo soy funcionaria también de acá y estuve cinco años dentro de lo que es la cocina. Hice el manejo de la cocina y esto no es algo nuevo. No es algo nuevo. Nuestro director, que es ahora el doctor Franco, él está hace diez años con nosotros. Sabe todito el problema de la institución hace años. Solamente que ahora él está como director. Cuando vos llegaste a trabajar en la cocina, ¿también habían usado cosas así? Sí, muchísimas cosas que nosotros siempre hicimos reclamos. El reclamo en ese momento que yo hice me costó a que me manden en la limpieza por castigo. También hubo represión por la institución. Sí, y ya que no pudieron descontratarme porque yo soy presupuestada, en ese momento me mandaron a limpieza, me pasaron a varias áreas, me pasaron en todos los horarios. Mañana, tarde, noche, me pasaron. ¿Puedes esperarte a vos? Sí, hicieron de mi carpeta un legajo de una pulgada de medida, ¿verdad? Porque siempre que reclamé, yo siempre fui la persona que fue problemática, la que a la institución lo único que le causaba era problema. ¿Dónde va la cocina? ¿Aca dónde está? Esta es la parte de la administración, ¿verdad? Ahí vamos a necesitar junto al director también. Bueno, no sé si es que le buscamos ahora al director, a ver si es que nos puede atender Amalia, así ya nos vamos todos juntos, como les decía, en esta visita que hacemos acá al hospital, Roberto, para ver in situ cómo se dice, ¿verdad? Ayer el propio director nos invitaba incluso para ir con cámaras, tuvieron suficiente tiempo al menos para... Hola, director, ¿puedo ir a la cocina a todos juntos, director? ¿Se puede? Aprovechando que estamos en vivo, ¿quién para nos acompañar? ¿El director? ¿Cómo está, doctor? Vale, la puerta, ¿todo tranquilo? Estamos en vivo ahí en Canal 9, queremos saber si podemos irnos a la cocina contigo. Sí, ¿cómo? Vamos, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde es la cocina? ¿Él quién es? ¿Cómo está? Sí, ya. Ahí. Él es el director, Roberto, sí. El director aquí del hospital, que nos va a acompañar, nos dice, para poder ver, ¿verdad? O sea, con él que nos muestre cómo está la cocina hoy, cuál es la situación, qué es lo que pasa con esta denuncia. O sea, como le decía, hacer esta verificación con todos ustedes, ya, ¿por dónde va, director? Guiarnos, vos, porque estás en tu casa, así sabemos por dónde tenemos que ir. ¿Cómo está el edificio, director, acá del hospital? ¿Cómo? ¿El edificio cómo está? Y estamos reparando justamente, se está reparando por etapas. Se hizo primero justamente la parte administrativa, unas reflexiones que nos están ayudando la gente del ministerio, la parte de recursos físicos. Si uno ve, por ejemplo, acá a la derecha, esa es la parte ya arreglada. Es una parte que incluye internados de cirugía, de clínica médica y parte de pediatría. Después se continuaría con este bloque y también con el bloque por el cual nosotros venimos. Eso a la izquierda, después lleva al servicio de urgencias, se va a retocar toda la parte pediátrica y separar el servicio pediátrico adultos y pediátricos, justamente. A full está el trabajo entonces, la cocina para cuándo, pues estamos en la cocina allá. Ya estamos a punto de llegar, Roberto, Amalia, ahí vamos a acercarnos, lo más que podamos quiero aprovechar el tiempo para llegar a la dichosa cocina. Y acá nos cuenta una antigua trabajadora que la situación insalubre ya se veía. Nilsa también nos dice eso, sin embargo, el director acá nos va a mostrar un poco hoy cómo está la cocina, director, para que, más que nada, para tranquilidad de la gente o para la preocupación, ¿verdad? Para que, de acuerdo a lo que hoy encontremos acá. ¿Cuál es la cocina acá? ¿Cómo están? ¿Buenas? ¿Acá, director? El servicio de cocina, sí. Acá también esto solemos habilitar para que los funcionarios puedan almorzar, cenar. Diferentes situaciones, esta es la cocina en sí y con un pequeño comedor anexo. Ah, permiso, ¿puedo pasar, director, acá para vernos más todos juntos? ¿Acá hay un pequeño comedor, este para los trabajadores? Para los trabajadores, sí. Porque hay veces que ellos llévanlo en tafes respectivos a los servicios, muchas veces por necesidades, le cuesta venir hasta la cocina. Entonces, varias instituciones también tienen el mismo manejo. Pero hay un estar con un pequeño comedor para los funcionarios. Entonces, muchas veces prefieren llevar eso y entre los compañeros se sirven el respectivo almuerzo o cena. ¿Dónde, perdón? ¿Dónde, Elisa? Allá era la parte de la gusanera. Yo no traje ningún gusano de casa. Ahí fue la parte de la gusanera. Vamos, vamos, vamos. Esta parte, esta grieta, lo cual ahora ya limpia por suerte, gracias al canal y todo. Eso se ha limpiado todo, se ha llenado todo. Pero lo que es... Esto está recién hecho. Sí, esto es recién hecho. Está todo hecho. Miren acá esta parte. Acá sale gusano también, que yo siempre le pongo cosas. Miren esta parte. A ver, miren cómo está la cocina. Esto es una cosa que no se debería de tener. Miren, esta cocina, esta... Acá, acá, dime, mira, mira, lleno de mosca. No se puede una cocina. Mira, la mosca. La mosca. A ver. ¿Y yo invento cosas? ¿Yo estoy haciendo de balde? No, no. Por favor, señores. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar, por favor. Esto. Solamente funciona. Este, este, este. Ahí nada funciona. Está por explotar. No tenemos extintores. Al señor administrador muchísimo le dije. No tenemos. Miren, miren lo que es acá. Acá vení Mariano. A ver, porque realmente hay extintores. ¡Guau! Este no sale de sucio. Acá miren. Miren lo que es la cocina. Esto es la cocina. ¿Y extintor tampoco? Perdón, director. ¿Extintor no hay acá en la cocina? Sí, tenemos. Sí, tenemos. El perro del... acá, del gas. ¿Y si hay extintor, me dice? ¿Dónde está? Quiero ver. ¿Dónde está el extintor? ¿Dónde está el extintor? Hay una urgencia. Ahora necesitamos el extintor. Acá está un extintor. Muy bien. Hay un extintor acá, dice Nilsa. ...muchísimo. Porque no teníamos extintores. ¿Sí? La cocina también forma parte de ese plan de mejoramiento porque es un poco chica, por lo menos. Sí, exacto. Porque el espacio físico es un gran problema dentro del hospital. Quiero conmigo también, disculpe. Este señor es Tito Benítez. Mariano. Este señor es Tito Benítez. Una vez vino, me puteó acá. Perdón por la palabra. Son gente que no tienen siquiera para llamarte en su oficina y hablarte. ¿Por qué me mandó a la mierda? Porque me fui a pedir dos bolsas de pollo para el señor Ericko Galeano, que ni siquiera le conozco. Por eso el señor acá me trató mal, mal, mal. Él es una persona que no hace absolutamente nada por la institución. Nada. Esto que vemos... Perdón, pero volviendo al problema de acá también, Amalia, te escuchamos acá a todos. Bueno, vamos a tomar la versión también del doctor Franco a ver qué él dice, ¿verdad? Sí. Ya pone acá primero el retorno al director, entonces. Ahí le escucha a él. Bueno, director, antes que nada, gracias por recibirnos. Ayer te hacíamos el pedido al aire. Me gusta, Amalia. Ahora, mi consulta es la siguiente. Vos tenés ahí un tecnólogo en alimentos. ¿Alguien que les pueda asesorar en eso? Sí, nosotros tenemos un departamento de nutrición acá dentro del hospital. Sí. No solamente controla, digamos, la parte de cocina, sino pacientes que nosotros tenemos que vienen y retiran ya sea una especie de insumos, alimentaciones especiales que muchas veces se provee para pacientes del hospital y muchas veces también pasamos la mano a otros hospitales. ¿Y alguna vez esos nutricionistas o el tecnólogo en alimentos te dijo, sabes qué, doctor, acá hay gusanos, acá está sucio, acá hay moscas, o no te dijeron nunca en este tiempo? Sí, nosotros siempre trabajamos en conjunto con ello. Esto se suele limpiar. El tema es que como se usa tanto, muchas cosas, por supuesto, van deteriorándose. Tratamos de renovar en base a las necesidades que nosotros podemos solucionar y tal es así que tuvimos también visitas de la INA, del Ministerio, el Departamento de Nutrición y Alimentación, también con las sugerencias correspondientes y vamos tratando de cumplir de acuerdo a lo que podemos solucionar. Doctor Franco, por último, porque por una cuestión de tiempo, ¿y qué pasó con el episodio de los gusanos? ¿Eso ya forma parte de un pasado, un triste episodio, van a mejorar o niegan que haya sido ahí en ese mismo sitio? Sí, por supuesto, está en nuestro ánimo siempre mejorar todas las falencias que nosotros podamos tener y como yo le dije justamente ayer, no pude constatar el tema este de los gusanos en su momento, porque por supuesto, porque por supuesto, se hubieran tomado las medidas correspondientes. Yo recibí un video de la señora Nilsa en su momento, pero ya no correspondía, digamos, a la fecha en la cual ella dice que consta todo eso. Bien, director, nosotros queríamos ambas partes siempre con el ánimo, por supuesto, de mejorar y de que ningún paciente salga perjudicado ante esta situación. Desde ya, muchas gracias por recibirnos también a los funcionarios que estuvieron ahí. Mariano, gracias, gracias por este contacto. Estamos seguros que no es el primero y lastimosamente tampoco el último, porque de esta mañana estamos también con C9N haciendo esto y llegaron muchísimas denuncias de distintos hospitales y preocupante, Roberto, y que el Ministerio de Salud tiene que responder. Sin duda, sí, vamos a seguir de acuerdo las denuncias ciudadanas donde Amerite, allí estaremos. Volvemos con Blanca López, concluyó la reunión, finalmente hubo acuerdo, ¿no? No hay acuerdo, ya el concejal Sosa se retiraba de la reunión, ya él anunciaba que no estaban de acuerdo, que no trajeron propuestas y ya estamos con Juan González, también otros miembros, el vicepresidente de la Junta Municipal de Villa Ayes. No hay acuerdo, no trajeron propuestas, ¿qué pasa ahora? Buenos días y muy buenos días para toda la audiencia también. Y acá estamos con la presidenta, estamos también con los concejales Ricardo Sol Núñez, que es una de las hijas del senador Basilio Núñez, que está también a favor, está Olmedo, también está con concejales departamentales. ¿Cierran el puente hoy? Hoy sigue las 17 horas la convocatoria, que sigue firme. Nosotros solicitamos una mesa de trabajo que tendría que haberse hecho en el puente a las 5 de la tarde. Se adelantó, se adelantó gracias al gobernador la gestión que realizó y también al diputado nacional Rubén Rosillón. Pero oye acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Y no, 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 vinieron técnicos a explicarnos del porqué. El porqué nosotros, puede haber muchos argumentos, el porqué nosotros también tenemos argumentos de no suba del peaje solamente a vehículos livianes que le afectan a estudiantes, a gente que trabajan en instituciones públicas, que trabajan IPS, hay gente que vienen. No hay acuerdo. No hay acuerdo. Tienen que esperar a la noche para hablar con la ministra. Ellos, el mensaje que van a llevar a la ministra es hablar a la noche recién con ellos. Pero creo que hoy la tecnología te facilita que puedas llamar al terminar la reunión y decirle la propuesta de las autoridades y la ciudadanía en general. Se cierra hoy a las 5, el gobernador nos dijo, esperan un ratito, vamos a hablar con el viceministro. El ministro entró a su despacho, está ahí con el viceministro de Obras, con su equipo allí, ellos no quisieron hablar. Y dice que esta noche recién va a hablar con la ministra. La convocatoria a 5 de la tarde, cierre del puente Remenso. 5 mil o 5 mil. Estamos atentos, Blanca. Gracias por este informe. Vamos a estar siguiendo qué va a pasar con el tema del peaje. Que enseguida, de hecho, vamos a seguir hablando ya en la sobremesa con relación a toda esta problemática que está instalada. Mientras unos piden plata para el puente Remenso destrozado, otros claman por caminos de todo tiempo. Él es el profesor Papo. Se llama Basilio Torres. Es un profe plurigrado. Enseña en un mismo aula a niños que están del primero al sexto grado. Y por y la excusa, le hay lugar de trabajo. Esto tiene sonido ambiente. Vemos cómo cruzan una balsa para llegar a la escuelita. La filma, la filma, la sal, la paso, la hermana. Y cualquier vez, ¿no? Después, ese votador. Y ese va a ir de voto. ¡Ja, ja, ja! Y va a ir de planta, yo hice. Va a ir de planta, yo hice. Ya me llevo. Ja, ja, ja. Enrique, ayure. ¿Qué locura? Elementos para poder pasar. Un caballo, vean las hendainas, ahí está el jinete. Después, una moto 150 cilindradas, dos tambores, unos cuantos pedazos de madera y dos serían parantes de hierro para llegar a la escuela. Esto, evidentemente, habla a las claras del desinterés de las autoridades. Estamos hablando de una escuela rural en el distrito de Huazucuá, compañía Potrero Esteche, a unos 40 kilómetros de la capital del departamento de Ñeguenbucú. Hablo de la ciudad de Pilar. Hay un camino de tierra. Ustedes saben, Amalia, Roberto, esto es la evidente. Dos, tres gotitas, oye, clausurama, la tapé. Entonces, lo único que queda es cruzar esterales y demás para enseñar, reitero, a pocos alumnos sí, pero del primero al sexto grado. Es el único profe en toda la zona y así cumple con su trabajo. Dios, sí hay que pasar. Ese es parte del camino. ¿Hace cuánto tiempo que vos te vas a ir? Hace 10 años. ¿Sos profesor ahí? Soy docente, enseño plurigrado, principio muchas veces. ¿Y quién más va hasta allá o solo? Soy un idocente. Soy el único docente. La gente no se quiere ir en ese sector, digámosle, porque llegar es bastante complicado, sacrificado. Sacrificado lo que es, complicado no, pero sacrificado sí. Pero, no sé, yo me hallo en el lugar. ¿Y la gente qué te dice ahí? Tengo entendido que termina mucho la gente. Sí, todos me quieren, gracias a Dios. Todos me quieren, no. Yo no me quiso de ellos. ¿Vos te vas el lunes y volvés? El viernes, el viernes de la tarde. ¿Qué hay? Me quedo ahí toda la semana. ¿Y cuántos alumnos tienes? Pocos tengo realmente, pocos alumnos, pero muchos grados. Este año por lo menos tengo seis alumnos, pero tengo el primero, tercero, cuarto, quinto y sexto horas. Suele ser no tan hondo. Entonces solemos bajarnos y empujarnos en la balsa. Pero esta vez no se pudo porque estaba hondo. Entonces, se tuvo que tirar por un caballo. O sea, que se tuvo que... ¿Cómo dice la gente? ¿Octavo era de calle? En parte, no. No, toda parte de octavo. Pero, gran parte. ¿Y INA? Sí, INA. Ahora sí está un poco. No, no están hondo, pero... ¿Para el votador si estás hondo? Ahí está la peligro. ¿Y con la lluvia también se acumuló mucha agua? Sí, nosotros tuvimos ese famoso hondo. Y no sé qué más lo hará. Batecoba con situación. Coba, caray, ministro Luis Pahí Ramírez. Le semina la oficina. Y perreco remina la Ñan de interior. Y Catonagüeche de Cuamba. Ese pavina en la mitad. Porque este es el caso del profe Papo. Que tiene que cruzar así los esterales para llegar hasta su lugar. Hasta su escuelita. Para poder enseñar. Y vamos a darle play a un video que les va a resultar conocido, señora, señor. Ya compartíamos días atrás. Ven en mando a vio. Esto nos lleva a la zona de Cerro Cora. Compañía indígena Hicucoa. Hacé la rondana. Hacé la mitacuera. Pero llegan a la escuela. En esa improvisada balsa, luego de que el precario puente que tuvieran allí, fue arrastrado por el caudaloso Aquidaban cuando estuvo en su pico más alto de fondo. Está el Cerro Membu y también hermoso el lugar. Pedían una balsa. Por favor, para que esto pueda solucionarse. Hablamos en aquella ocasión con la gente del MOPC. Dijeron, sí, tenemos una balsa en Pedro Juan Caballero. En pocas semanas va a estar ya allí para que sea utilizada. Pero, oh, sorpresa, como diría un amigo mío. Ya, examina la balsa. O un maje. Sí, llegó la balsa en estas condiciones. Que, ah, desastre. Mishin de ahí. Y lo peor de todo, ¿saben qué, compañeros televidentes? Es que la balsa no está en condiciones para ser utilizada. Pero eso no es todo. Ahí la vendedora del colectivo. 350 millones de guaraníes van a salir a reparar este mamotreto de hierro. 350 millones. ¿Escucharon bien? Aparte, yo me pregunto, enviaron, supuestamente, los especialistas, pero esta balsa da la impresión que no es para un cauce de estas naturaleza. Al menos, a primera vista. O sea, vos mandaron la balsa, pero no funciona. No, 350 palos va a costar si es que vos querés ponerte. Y por qué se estaban burlando de nosotros. Sí, nosotros le hicimos entrevista y todo el del MOPC. MOPC. ¿No será Felipito Salomono que es la sesión? Y yo no sé, creo que están todos en la misma línea, che. Ahí está, en lo que es ese museo, me parece a mí. Porque es un mamotreto. Es como una barcaza, no sé, estamos nosotros mirando sin una percepción técnica, de manera profana, pero con 300 palos acaso se pone un poco más y ya no se hace un puente, pregunto. Imagino, Roberto, es algo común de la competencia. Porque fíjate lo que es un cauce este. Tampoco es un cauce así muy caudaloso como para enviar esto. Imagina. Cuaca es soldada, soldada, a lo mejor hay costado de eso y la puente para ella que estamos, ¿verdad? Y claro, a ver con la mitad rondana, a piola, a ver con la gente, o sea, no hace falta demasiada ingeniería, ¿verdad? Y ahora lo complicado, y lo más lógico es que le dice la gente de Pico y Cuá, no, oriéndolo y puro seco y el rojo es tu ya, cuá, cuando oriéndolo y puro, Juanma. No, a ver con la rondana vendemos muy muy. Ay, muy, también a Roberto, no. Te digo, terrible, el remedio es peor que la enfermedad. Al final, la historia ha llegado a los 5.000, ¿verdad, Juanma? Pero más eres de chupita, más eres de chupita. El pueblo de Villahalle, el pueblo de la ciudad, el departamento, no la siempre va a pagar, el pato ya es hachado. El peaje que se mueve, el peaje que se mueve, el peaje que se mueve. Una causa que sí debemos estar juntos, todas las autoridades. Bueno, esto empezó el domingo. Así mismo, señor. Buenas tardes, Paraguay. ¿Qué pasa si hoy les digo, necesito de todos ustedes un 500.000 más al mes? Aparte luego que ya nos cuesta ganar plata. ¿Qué pasa, Roberto? A mí me impresionó cuando dijo uno a los entrevistados, eso es robarle la merienda de escolar a mis hijos. Bueno, imagínate. O sea, de entrada. ¿Qué pasa si vos para irte a tu casa todos los días, tenés que pagar un 600.000? De hecho, es que ya venían pagando. No se niegan al 5.000. Pero intempestivamente subió a 10. Tenemos un video incluso, ¿no? Tenemos un video y queremos que escuchen bien. Y después vamos a seguir con este tema, el peaje de oro. Yo no tengo la culpa de que haya subido el peaje. ¿Qué? Yo no tengo la culpa de que haya subido el peaje. Yo sé, pero ¿y qué tienes? No, ya estamos con... Hoy ya es el tercer día de la manifestación. Nosotros como ciudadanos vamos a conseguir que no se suba, señor. Y nos vamos a pagar hasta que el gobierno nos dé una respuesta. Porque ellos informaron sin ninguna consulta. Y el puente Héroes del Chaco, ese es un nuevo puente. Pero ese es un puente de 45 años. No corresponde porque esto se está fijando por decreto y no por ley. Así que nosotros nos vamos a aceptar, señor. Así te digo lo bien. Explicarle acá a la gente. Estamos en manifestación. Vos viste toda la ciudadanía presente. Hoy a las 17 horas vamos a estar de vuelta otra vez. Y de Valles se está bloqueando. Miren, está bloqueando acá. Se bloquea todo porque nos quiere aceptar. Bueno, Roberto, no vamos a pagar, decía la señora Silvia. Desafiante su posición que encarne y representa más bien la actitud y la determinación de todo el visitario. Claro. Imagínate, Roberto, que vos tenés que ir a buscarle a tu hijo, después salir otra vez y después tenés que ir porque te olvidaste de algo. Es una locura. O sea, y obras públicas hay que ver la posición, qué culpa tienen ellos porque tienen que cobrar el pedazo. O sea, que ahí está la disyuntiva y vamos a debatir en la sobremesa. Así mismo. Vamos, adelante, Amparo. Ya nos acompañan Silvia Villalba, que es la señora que grabó cuando su marido estaba manejando. Y también Margaret Bóveda, que es otra vecina de Villa Halles. Y Silvia es de Remancito. Remancito. Sí, que Remancito es una localidad también. Dentro de la importancia y la desesperación, eso es lo que podían hacer en ese tramo, ¿no? Así mismo. La verdad que nosotros vemos esto como un atropello al bolsillo del trabajador. Porque la mayoría que vive en el Bajo Chaco o que trabaja tiene que cruzar el puente y eso es mínimo un pago de 20.000 al día. Es mínimo. Y da y vuelta que uno con este aumento va a pagar 20.000. Antes era 10.000, que ya era luego un sobrecosto porque tenemos que recordar que el puente Remanso ya tiene 45 años. O sea que la ciudadanía ya pagó todo por ese puente y todos sabemos que está por caerse más o menos ese puente. O sea que la ministra ahora dice, por una cuestión de equidad, porque hay un nuevo puente, se paga 10.000, entonces allá también vamos a pagar 10.000. Ustedes no están de acuerdo. No estamos de acuerdo porque uno no hay ninguna equidad. Ese es un puente nuevo que tiene cuatro carriles, siendo que el puente Remanso tiene solamente dos. O sea, uno por sentido. Te hago una pregunta, Silvia. ¿Qué pasa si de repente el milagro y la ministra, en este caso es la que nos toca, la de turno, dice, bueno, vamos a renovar todo el puente, vamos a ser espectacular? ¿Ahí sí ustedes estarían de acuerdo en pagar esa suba? Esa suba se entendería, pero primero tiene que estar toda la obra terminada, como ahora inauguraron el puente que nosotros le llamamos Puente Vip, Héroes del Chaco, porque al final es un puente solamente para vehículos livianos. ¿Y la gente que ve Remancito sí o sí se mueve hacia Asunción o sus actividades en un 80% tienen para allá? Y la verdad que la mayoría que está en Remancito se mueve a Central y Asunción, porque estamos a un paso de Central. O sea, que uno cruza el puente y ya está en Central. ¿Al supermercado, por ejemplo, para acá? A veces también, porque no hay tantos comercios del lado de Remancito. Entonces también para compras más grandes uno va a Mariano Roque Alonso, entonces sí o sí cruza, además de las actividades sociales que más se frecuentan en esa zona. Está Blanca, antes de saludar a Margaret, este envío directo desde la gobernación del Vasco Chaco, ahí en Presidente Ayes. Adelante. Bueno, hubo una reunión que empezó a las 11 y 5 a instancias del gobernador del Presidente Ayes. Duró más de una hora, pero algunos miembros de la Junta Municipal se retiraron. Se retiraron porque no se trajo propuestas. ¿Y quiénes vinieron? Personal técnico, viceministro de Obras, de Finanzas, que en realidad lo único que dijeron que no es aplicable disminuir nuevamente porque todo depende de la ministra. Y que la ministra está en San Pedro y que esta noche o mañana recién estaría llegando. En tanto, los miembros de la Junta Municipal, acá delante nuestro, empezaron a llamar 5 de la tarde, 17 horas, la convocatoria. Nuevamente en el puente y si quieren dialogar, allí tiene que ser. No es la misma postura de los miembros de la Junta Departamental que parece que entran en un compás de espera. Esto decía el viceministro de Obras en relación a lo que fue esta reunión, que en realidad era sin propuestas. No trajeron ninguna propuesta que ellos están aguardando. Estaban aguardando por lo menos una propuesta y que tienen que esperar otra vez 24 horas. Y eso significa aproximadamente 30 millones de horas en 10 para la gente que va y viene. Blanca, te pido disculpas. Quiero que el gobernador hable primero y después con mucho gusto yo hablo. Blanca, antes que nada, saludo cordial. Bienvenido acá en la gobernación del presidente Ayers. Esta reunión surge a invitación mía. Anoche yo hablé con el viceministro José Espinosa y planteé una reunión de trabajo a fin de que podamos buscar una solución saludable a este conflicto que estamos teniendo con la suba del peaje. Acá hemos arribado a un acuerdo muy interesante. Es falso de que no se llevó a un acuerdo. Pero eso dijo el vicepresidente de la Junta Municipal. No hay acuerdo e hicieron la convocatoria. ¿Y el vicepresidente quién es el vicepresidente? González. Él dijo que hizo ya la convocatoria a 5 de la tarde en el puente, cerrar el puente. Acaba de decirle un vivo. La movilización hoy yo creo que se va a estudiar. Probablemente se va a desconvocar. Acá lo que hemos arrimado. Juan González. Juan González. Ellos tienen un grupo de WhatsApp en donde se autoconvocan. La presidenta de la Junta Municipal de Villa Ayes, que es Emma Gaona, se quedó finalmente. Y ella va a proceder a que se pueda desconvocar. Ella dijo que no, que se convoca, que no se levanta. Sí, perfecto. Yo creo que está en su derecho también que puedan convocar. Acá lo que hemos arrimado es de que se va a llevar una propuesta a la ministra a que se pueda ir otra vez al precio original, al pago original, que es de 5.000 guaraníes del peaje. Mientras tanto, buscamos una alternativa para las poblaciones vulnerables que pasan al otro lado del puente, desde Villa Ayes hasta Mariano Roque Alonso. Vamos a buscar una solución alternativa en el... Bueno, bueno, Blanca, esta es la posición. Entonces, por un lado, para acá le tenemos justamente a nuestras invitadas, pero al contrario, reconvocan la manifestación, Amparo. Así mismo. Y bueno, ya vamos a saludar entonces a Margaret Bóveda. Ella es vecina justamente ahí de la zona Villa Ayes. Margaret, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Si yo te doy la varita mágica y te digo, Margaret, ¿cómo vamos a solucionar tu problema? ¿Qué es lo que ustedes quieran? Realmente quiere que te digas, ¿qué es lo que queremos? Queremos que este peaje se mude. O sea, nunca tuvo que estar ahí. Nunca ha debido estar ahí. Este peaje es un robo al pueblo, y más aún peor en estas condiciones, como está nuestra ruta, nuestro asfaltado, nuestro puente. Ustedes lo habrán visto. Entonces, para mí, es un robo. O sea, para el año que cobra, por nada. Por nada. Te dicen que hay que mantener, pero mantener como si está en pésimas condiciones. No puede ni pasar bien ahí caminando. Y si se les ofrece una alternativa intermedia, como sugiere el viceministro, ¿cuál sería? Ustedes se tienen que censar, demostrar que viene ahí en la zona. Bueno, lo que escuché es que dicen que van a buscar que por lo menos baje otra vez al precio anterior, ¿verdad? Que por generosidad estamos pagando, porque para mí es ilegal. No se tiene que robar. Rezar la ilegalidad para mí esto, Roberto. Bueno, yo me levanto, Amparo, porque ya están los concejales también, Germán y Arnaldo, ¿te han entendido? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Ustedes estaban en la reunión. ¿Quién es Germán? ¿Quién es Arnaldo? Sí. Contanos, envío un directo para todo el país. ¿En qué quedaron? Porque acá no se entiende muy bien. ¿Se convoca, se desconvoca? ¿Al final qué queda? Muy buenas tardes para todos. Nosotros estuvimos en la mesa de trabajo, entre comillas, que se inició en la gobernación esta mañana con el viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones con algunos técnicos que también le acompañó a ellos. Ahora estuvimos presentes la mayoría de los concejales municipales, concejales departamentales en esa reunión, ¿verdad? Nosotros no levantamos de esa mesa de trabajo por la razón de que no llevó ninguna propuesta de solución el viceministro. O sea, que usted abandonaron la negociación. Nosotros abandonamos la mesa de trabajo porque para nosotros, para la ciudadanía en general, que se está manifestándose, era sobre esto, para nosotros es una burla, para nosotros es una pérdida de tiempo, porque lo que se fueran a hacer es más o menos explicarnos del por qué se subió. ¿Usted qué sabía luego? No, nosotros le sabíamos todo. ¿Usted lo que esperaba era una solución? Nosotros lo que esperaba era una solución, ¿verdad? A nuestra gente que se va a seguir manifestándose, la manifestación sigue. ¿Eso que él no sugiere que ustedes van a desconvocar? No, va con ningún sentido. Nosotros, nuestra postura al levantar ahí de la mesa, le dijimos que la manifestación sigue. Yo soy concejal municipal de Villa, ayer soy de Remancito, ¿verdad? Nosotros, yo vivo ahí todos los días. ¿Hay una unidad de criterio en toda la comunidad o hay posturas encontradas? ¿Está el que quiere pagar o lo mismo? No, hay unidad de criterio, eso es lo importante, ¿verdad? Los traseúnden, los que pasan los vehículos todos los días, cuando se manifiesta la gente, nosotros tenemos el apoyo de ellos. ¿Usted qué partido es? ¿Por qué colabora? ¿Yo soy el partido colorado? ¿Y vos? ¿De qué partido? Independiente del movimiento decidido. O sea que al final están todos cohesionados. No, no hay partido, ahí no hay banderías políticas, ahí hay unidad, hay una bandera de lucha, ¿verdad? La verdad es que nosotros, como estaba diciendo también la compañera Margaret Verán, no solamente pedimos la reducción, sino que al traslado del puente de Manso a otro lugar. O sea que ahora ya va más allá. Va más allá de los pedidos que se tiene, ¿verdad? ¿Y dónde tiene que ponerse ese peaje? Y nosotros decimos que tiene que estar en cerrito, ¿verdad? Hay un proyecto de ley también en la Cámara de Diputados, que alguno diputado en su momento ha presentado. Yo creo que hoy se estudió también esa... O sea que esta situación apenas el disparador de una queja, un reclamo que ya se venía planteando mucho antes. Efectivamente, así mismo. Concejal, antes de hacer una brevísima pausa, ¿cuál es la postura de ustedes? Acompañar esta manifestación. Acompañamos esta manifestación. Aprovecho en decir, desmiento o desmentimos los concejales municipales la postura del gobernador. Nosotros no vamos a analizar bajo ninguna circunstancia desconvocar. Al contrario, más fuerte que nunca, porque reunirnos, perder el tiempo con autoridades del Ministerio de Obras Públicas, nosotros que fuimos electos por la ciudadanía, que estamos llevando la voz de la gente y que hoy tengamos algo de tibieza, no. O sea que el gobernador está tibio, medio pendular, medio difuso. No digo que el gobernador esté tibio, pero acá nosotros al menos estamos firmes. Cada uno tendrá su postura política, ciudadana. Esto va más allá de los partidos, como bien lo dijo mi colega Sosa. No hay razón para que nosotros tengamos que pagar 10 mil, ir a 10 mil vueltas de peaje. O sea que, Amparo, acá salta, se dispara. O sea, no solamente pretenden que baje de nuevo a 5 mil, sino que se mude la estación de peaje. Que se mude, según justamente Arnaldo Sosa de Remancito, que vaya hasta Cerrito y que ahí se ponga el puesto de peaje. ¿Será que va a ser la solución? ¿Será que van a escuchar del otro lado? Está complicado, ¿verdad? Porque ni siquiera nos estamos poniendo de acuerdo para la reunión, ¿verdad? Yo siempre he dicho, Amparo, que lastimosamente en este país no funcionan las reuniones, no funcionan las notitas, ¿verdad? Porque te dicen, pero no es la forma, pero no es la manera, te dicen, te critican a veces, ¿verdad? No tienes que reclamar de esa manera. ¿Cuál es la manera de reclamar? Con notitas es imposible en este país. Por suerte tenemos un espacio de debate acá, verá, para que todo el Paraguay escuche y entienda lo que estamos tratando. Pero antes, quiero recomendarles algo espectacular para todos ustedes en Bristol. Porque si vas a Bristol, podés aprovechar los mejores precios del país en todos los productos, escuchen esto, sin entrega inicial y hasta agotar stock. Aprovecha esta súper oferta que estás viendo ahora mismo en pantalla, este celular Samsung A15. Ahora, tan solo 18 cuotas de 129 mil guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, volvemos con este debate. En pie de guerra, o sea que no van a ceder, van a empezar a cerrar otra vez ese tramo. ¿A qué hora, aproximadamente? Nosotros le estamos acompañando, eso también es importante saber que esta es una movilización ciudadana, espontánea, como se dice, en donde nosotros también fuimos invitados, ¿verdad? Y como autoridad que somos, no podemos estar ajeno a él. Acompañamos, vamos a seguir acompañando. Las 17 horas es la convocatoria. Todos los días del lunes. Que baje a 5 mil, incluso ustedes quieren que se mude ese peaje. Nosotros como primer punto es bajar a 5 mil otra vez. Y en el segundo punto sería ya el traslado del puente remando. ¿Cuánto se gasta por día? Dijiste 24 mil vehículos. Nosotros tenemos calculado que pasa 24 mil vehículos. No calculado, sino un estudio que hemos hecho así a la apurada, ¿verdad? 24 mil vehículos por día está pasando por ahí. O sea, el maitre oye para la puente remando. Hace 46 años que no se hizo ninguna reparación, se hace algunos bacheos. Si ustedes pasan, si se van por el puente remando, se van a ver. Es un peligro constante también porque hay versiones y se ve, ¿verdad? Que los pilotes, por ejemplo, ya están muy deteriorados. O sea, que en cualquier momento también se puede caer. ¿He romprado, Roberto? Aparo, perdón, pues le quería pasar a Margaret también. Yo quería comprarme un lotecito ahí en el... No, Ule ya, Roberto, ¿qué vamos a hacer? A mí me instalaron de que Asunción va a crecer en el otro lado. Era el futuro, era nuestro futuro. Pero ahora con lo que vamos a tener que pagar el peaje, dejálo más. El desarrollo inmobiliario se quedó atrás. Se quedó atrás. Dejá su sueño. Quiero hablar con usted ahora como mamá. Lo que estábamos hablando recién cuando estaban hablando los caballeros, las tres acá somos mamás, las tres sabemos lo que es también la seguridad y lo que nos cuesta ganar el pan de cada día. ¿Qué pasa con esos 400 o 500 mil menos que vamos a dejar de percibir? Eso afecta directamente en el recreo. Como decía Roberto, en el recreo de los hijos, en la vestimenta médica. Uno tiene que renunciar ahora a cierta cosa para llegar a su casa. Cuenten, chicas. Sí, Amparo. Justo antes estaba diciendo que 10 mil guaraníes te cuesta comprar una leche, que está ahora 8 mil. Bueno, ahora vas a comprar menos leche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes que sí o sí pagar. Hay muchas personas que, como estamos comentando, vienen hacia este lado a trabajar sí o sí, de lunes a viernes. Yo vengo de vez en cuando a hacer mis gestiones. Hay veces que tengo que regresar porque mi hija está en la facultad a la noche. Está en la facultad de filosofía y por la inseguridad, por temor a que a ella le suceda algo, yo tengo que a veces venir a buscarle otra vez. Y ahí es otro 20 mil más. Y ni qué decir que el puente estaba oscuro, vos me decías. La inseguridad. También, no hay iluminación. No hay iluminación. ¿Vos, Silvia, qué? No, lo que quiero destacar es que muchos decían, es 5 mil más. No, 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 esto suma. Y no, todo suma porque nosotros ya estamos pagando por nuestra salud, por nuestra seguridad, por la educación de nuestros hijos y pagar un 10 mil más por día suma bastante al bolsillo de todos los trabajadores. O sea que, perdón, perdón, pero el cuento de la descentralización estaba diciendo, concejal, que sí o sí ustedes tienen que pasar el puente y especialmente no. Es que muchos dirán, ¿y por qué no usan el nuevo puente y vienen directamente? No, 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 no. Pero ellos dicen que generalmente se mueven con las ciudades circunvecinas, Mariano, Limpio, los chicos de la Facultad de San Lorenzo. ¿Es así, no? Totalmente. Nosotros tenemos que usar el puente Remanso para casi todos los trámites, ¿verdad? Este gobierno, para empezarlo desde que empezó, lejos de descentralizar, quiere descentralizar, ¿verdad? Nosotros tenemos gente que tiene que ir al limpio. Centralizar. ¿Acaso nosotros, pero vamos a hablar un poco también de ocio, para ir a Remanso, nuestra gente, nuestros pescadores que van a Remanso tienen que pagar 20 mil guaraníes? No, esto es una burla. Además, yo le digo luego, esto es un asalto directo a la buena voluntad de la gente, con lo difícil que es hoy vivir. Nuestros estudiantes. Yo le hago un llamado a la gente, a los estudiantes también, porque tenemos la Universidad Nacional en Villa Halles. ¿Cuánta gente va de Roque Alonso, de Limpio, de Piquete, incluso a estudiar a Villa Halles? Van en sus medios de transporte, porque hay que recordar que Villa Halles, Remancito, tiene una sola línea de transporte, con 14 unidades trabajando. Ya entenderán ustedes que eso no da abasto. Entonces, es una decisión totalmente absurda. Consejal, después vamos a hablar del medio de transporte, que también es otra problemática amparo. Asimismo, vamos directamente hasta Bristol, porque tenemos una oferta muy interesante. ¿Querés ponerte bella? ¿O querés que tu señora, tu novia, tu esposa, alguien esté así hermosa? Bueno, tenemos la oferta del día, Diego, acá, súper especial. Fernanda, realmente es súper especial, porque las chicas tienen que ponerse lindas, y ahora, con Bristol, le traemos la oportunidad de quedar así, los maridos, los novios, así, pero bien, bien arriba, como tiene que ser. ¿Por qué? De oferta del día traemos este cepillo de aire bellísima. Se llama cepillo de aire, pero en realidad, Fernanda, como estamos viendo y como toda la gente está viendo ahí en su pantalla, en realidad es como un kit, pero súper genial, con ocho accesorios incluidos en este producto que hoy tenemos como oferta del día, Fernanda. Exactamente. Además de eso, viendo nada más acá, las mujeres que nos metemos, nos damos cuenta, estábamos, podemos hacer acá cualquier look que queramos. Por ejemplo, a mí me encantan de este tipo, porque uno ya puede tener las ondas bien definidas, se puede hacer brushing de distintos tipos, unos brushing con vuelos mucho más grandes. O sea, uno puede elegir el look que queramos realmente con estos cepillos. Además, súper interesante, Diego, porque protege también el cabello, que es muy importante para nosotras las chicas. Pero desde luego, es súper importante. Viene también con su neceser, aquí también esto, que entiendo que es el difusor, y este producto, así que gente, que normalmente, atención con el precio, que están viendo ahí en pantalla, normalmente vendemos en 18 cuotas, 94 mil guaraníes, pero si compras hoy, señor o señora, porque también se puede hacer un autorregalo, por supuesto, el que está mirando ahí el programa, puede llevar en 18 cuotas de 79 mil guaraníes. Ojo con el ahorro total de este producto, 270 mil guaraníes. Es decir, que si compras hoy, si haces tu pedido hoy con tu vendedor, o te acercas a la sucursal de Bristol más cercana, 270 mil guaraníes menos vas a pagar. Si este mismo producto compras mañana u otro día, te va a salir 270 mil guaraníes más caro. Así que aprovecha ya mismo y llévate esta oferta al día excelente. ¿Vení a Bristol? Bueno, yo me voy, pero no va para mi pelo. Quiero generar unas ondas. 10 segundos. A usted tampoco le viene bien el cepillo, pero igual tenemos otras opciones. 10 segundos, concejal. Y está la convocatoria, ¿no? Sí, la convocatoria sí está hecha. ¿Verdad? Los conciudadanos remanciteños, villallenses, ustedes saben esto, ¿verdad? Que esto no termina acá. Más bien nos da más fuerza para seguir luchando. Y también van a instalar otros temas. Y para instalar otros temas. Concejal, 5 segundos, por favor. Hoy a las 5 de la tarde, no a la suba del peaje, súmense, gente, una lucha para todos. Bueno, yo voy a invitar por lo menos sándwiches de Leo acá, los concejales, porque venimos directo de la... Invítale, por favor. Y mientras tanto, yo quiero contarles esta promo que también tiene para todos ustedes. Bristol, atención, tan solo. Vean en pantalla lo que tenemos para darles durante este día. La heladera Samsung. Espectacular. 375 litros. 18 cuotas. De tan solo 479 mil guaraníes. Así que aprovechen, por favor. 375 litros. A tan solo 18 cuotas. De 479 mil guaraníes. La mejor casa de electrodomésticos del país es Bristol. Yo sé que están ansiosas, pero igual les invitamos unos sándwiches de Leo. Adelante. Sí, vamos. Para tomar fuerza. ¿Van a estar en la manifestación? Sí, por supuesto que es así. No vamos a parar. Vamos a estar firmes. 5 mil o nada. 5 mil o nada, o que se traslade posteriormente. Pero aumenta. Y si no tiene línea de transporte, que las frecuencias también. Es cierto, es muy... Ya para otra entrevista. Así, les agradecemos. Muchas gracias y fuerza. Se generó el debate. Y escuchamos. Y por sobre todo, valoramos la determinación de ese sufrido pueblo del Bajo Chaco. Sí, gente muy laboriosa. Nos vamos. Será hasta mañana. Muchas gracias y buena suerte.